Laboratorio Mexicano de Desarrollo Tecnológico de Semiconductores. Por favor recibamos con una clorosa bienvenida al Dr. Santos Jesús Castillo. Tengan todos ustedes buenas tardes. Vamos a comenzar. Pues el tema está muy de moda ahorita en los semiconductores. Pues nos dimos a la tarea de hacer una presentación para hablarles a ustedes acerca de por qué pasa esto. Hacerles una presentación basada en este contenido. Si ustedes pueden ver, pues, existen varios términos, varios conceptos ahí relativos a los semiconductores. Al final, precisamente se hablará del proyecto de un laboratorio mexicano, fundamentado con el objetivo de hacer un desarrollo tecnológico de semiconductores. Les voy a explicar un poquito ahí de las pretensiones que se tienen para que se convierta en México, a través del Estado de Sonora, como un polvo de desarrollo en semiconductores. Bueno, primeramente vamos a dedicarnos a los aspectos técnicos, que es lo que indican los primeros puntos. Conceptos que uno debe de conocer, debe de saber, debe de dominar para introducirse al fundamento, al término de los semiconductores. Primero, déjenme explicarles o hablarles un poco de que ya no son tres estados de la materia los que se concimen. Habíamos hablado de sólidos, teníamos conocimiento en nuestros estudios previos de sólidos, líquidos y gaseosos. Estos tres estados de la materia se concimen como eléctricamente neutros. Se tiene el número de protones y el número de electrones equiparado, igualado. Este otro estado de la materia se considera como el estado ionizado, quiere decir que pierde esa equidad del número de protones y el número de electrones, no, ya no son iguales. Se llama plasma. Estos son eléctricamente neutros, estos sabemos que tienen una forma propia, estos no, este tampoco. A este conjunto se le denomina fluidos. Si nos referimos a la palabra de fluidos, nos estamos refiriendo a alguno de estos dos estados de la materia. Como ven ustedes aquí, pueden hacer un ejercicio así rápido, lo que nos dure esta lámina, de ver cómo se llaman las transiciones de estado a estado. Si yo les preguntara cómo se llama el cambio de estado cuando la materia está en plasma y se convierte a gas, ¿qué me respondería? De yolización. ¿Cómo se llama el cambio de estado al revés? Cuando la materia del estado gaseoso se convierte en estado de plasma, en estado ionizado, ¿cómo se llama ese estado de la materia? Yolización. Yolización, exactamente. Y aquí tenemos las otras conocidas típicamente, inclusive, si yo les pregunto cuál es el cambio de estado de sólido a gaseoso, ¿cómo se denumeraría? Sublimación. Y el otro se le denomina de gas a sólido, sin pasar por el líquido, sublimación regresiva o sublimación inversa. Bueno, estos diagramas no contemplan, esto lo dejo siempre como de tarea para que ustedes lleguen a sus casas e investiguen. El quinto estado de la materia que se llama condensado de Bose-Einstein, está medio difícil el nombre, condensado de Bose-Einstein, significa en bajar casi a cero grados Kelvin, o sea, las temperaturas concebidas más frías a la materia y que los electrones empiecen a violar una situación del principio de exclusión del Pauly. Es decir, que estos se combinan o se acercan, tienen una mayor cercanía cuando sus espines están invertidos, que se pueden acercar, sí y solo sí, uno tiene spin un medio y otro tiene spin menos un medio. Sin embargo, con tan bajísimas temperaturas, es posible violar ese principio de exclusión del Pauly y entonces combinar electrones con el mismo spin. Y es como nace el condensado de Bose-Einstein, y es muy cercano a los cero grados Kelvin. Bien, este esquema también se pudiera estudiar en términos de diagramas de presión contra temperatura. Como se están dando cuenta aquí, hay ciertas regiones en donde se delimitan los cambios de estado. Aquí está la sublimación, la deposición, la evaporación, la condensación, pasar de líquido a gaseoso, ¿cómo se llamaría? O sea, pasar de esta región que se encuentra aquí a esta otra región. ¿Qué nos dice aquí? Se llama evaporación. Y así sucesivamente. Ahora sí, mis seres, si puedes, otra vez. Bien, gracias. Aquí otra vez tenemos el mismo diagrama. Yo estoy con la idea de que esta presentación, si ustedes la necesitan, uno debe de preparar las presentaciones como para compartirlas. Acérquense al comité organizador y pídame una copia, o a través de conocidos que pueden pedir una copia para tener como un historial de lo que ustedes presenciaron, lo que tal vez no pudieron alcanzar a ver. Bien, aquí hay ciertas URLs de donde puede sacar esta información. Bueno, otra de las cosas que se hace importante al estar estudiando semiconductores son los enlaces, enlaces iónicos, enlaces covalentes, enlaces metálicos. Hay unos que son denominados moleculares y se refieren a interacciones eléctricas o electrostáticas del tipo colombiano o del tipo de Van der Waals. Bien, no me detengo mucho, pero lo que sí se debe de comprender en el terreno o en el campo de los semiconductores son la existencia de este tipo de enlaces. Bueno, miren, esto es algo que no deben de hacer ustedes en las presentaciones. Abarrotar una página o varias páginas de texto, incluso hasta hay técnicas de que no hay que combinar más de tres colores en una página. En fin, lo único que quería que vieran es que por ahí en verde se alcanza a ver propiedades. Aquí, al principio, este listado que viene desde aquí hasta acá son propiedades físicas. Y desde aquí hasta acá, pues es un compendio de propiedades químicas que básicamente son dos las que vi en esta investigación. La oxidación y la corrosión. Mientras que las otras, pues, alcancen ustedes a detectar como si fuera el fuego de donde quedó vuelo en Wally, aquí están movilidad, porosidad, hidratación, temperatura de fusión, flexibilidad y las demás. Están sus definiciones para que ustedes las puedan leer apaciblemente, tranquilamente y esto nos sirve para compartir conocimiento. De eso se trata. Y la que sigue, por favor. Para entender el concepto de semicondutor, debemos de relacionarlo con otros conceptos adicionales. Es como si nos estuvieran enseñando un lenguaje. Las matemáticas son como un lenguaje universal. Para personas de diferentes nacionalidades, el mayor que siempre va a ser el mayor que, el exponente cuadrado, el exponente de la quinta potencia, etc. En las situaciones para una parábola, para una elipse, etc., van a ser siempre idénticas. Ahora, en la física, también existen términos aledaños, términos adicionales que son necesarios comprender o comprender en forma complementaria para darnos una idea de lo que es un semicondutor. Bueno, entonces aquí tenemos los conductores. Aquí está su definición. Ofrecen una resistencia baja al paso de la corriente eléctrica. Los aislantes, está este en color verde y estos dos en color azul. Ambos materiales, los aislantes y los dialéctricos, es más o menos lo contrario de los conductores. Ofrecen una resistencia elevada, aquí resistencia baja, al paso de corrientes eléctricas. Bien, los dialéctricos vendrían siendo más o menos aislantes, pero tienen una cualidad de que pueden ser polarizados, o sea, se pueden reacomodar sus carnes. Entonces, ambos son aislantes. Los semiconductores ya vendrían como algo intermedio, es decir, que ni son conductores, ni son aislantes, son algo intermedio. Y hay otros materiales que pintamos así con un color violeta más o menos, que son los superconductores, los cuales, sus resistencias son, dice aquí, casi nulas. Entonces, podemos pensar que se aproximan, pues, al cero, pero la agravante es que sea a bajas temperaturas. Bien, después de compartir estos conceptos, ahora hablemos de este otro punto, cristalinos, policristalinos y amorfo. Este es un esquema en forma bidimensional, no necesariamente nuestros materiales adoptan esa forma bidimensional. Por ejemplo, la adoptará el CO2, o sea, el dióxido de carbono, pero, pues, porque tiene poquitos átomos participantes y no le queda otra más que tener una estructura, acomodarse en un plano. Entonces, estos son modelos. Los cristalinos o policristalinos, los que tienen que ver con la palabra cristal, significa que tienen un ordenamiento geométrico, un ordenamiento periódico. Es lo que se pretende ver aquí, están muy ordenaditos, como si estuvieran formados. Aquí también están ordenados, pero fragmentadamente, por, esto se dice a largo alcance y este a corto alcance. Se van inventando términos, se van expresando, pues, ideas y se va aprendiendo ciencia. Y los amorfos, en principio, o en teoría, como hablan muchas personas, los amorfos son los que no les encuentras una periodicidad, no les encuentras una repetitividad. son conceptos también útiles para entender, porque son los semiconductores, la que siguen los ojos. Bien, aquí está ya en forma separada lo que es cada uno de ellos, los conductores, los aislantes y los semiconductores. Entonces, les digo, es lo mismo que comenté en la lámina anterior, y que, pues, les dejo una tarea de que se hagan de esta presentación para que la puedan leer apaciblemente. Ya ven que ustedes, pues, en este tipo de eventos contamos con una hora de tiempo para, y, pues, se alcanza más o menos a leer lo que yo expresé en palabras. La que sigue, por favor. Bien, aquí esquemáticamente podemos ver, representar, este, tanto símbolos como variables. Ya saben que el álgebra es rica en generalizar aspectos o generalizar ideas mediante el uso de las variables, esa es la resistencia, esta resistividad en área transversal a donde va a pasar la corriente, y la corriente es esta. Sigan un modelo de esta naturaleza. La resistencia se comprende como que es directamente proporcional a la longitud, y eso lo viéramos si aquí estuviera una persona y otra enseguida, y si la distancia fuera 5 metros versus o comparada con otra que fueran 45 metros, por ejemplo, lo que quiere decir esto es que a mayor longitud se va a tener mayor resistencia, hay que razonarlo así. Y luego el calibre, el grosor del álgebra, si disminuye, si se hace muy menudo, muy chiquito, se va a batallar para que pase una corriente eléctrica. Entonces su variación es inversamente proporcional, es como debemos entender modelos matemáticos como estos. Este se puede llevar en otro contexto más serio a que es igual a la densidad de corriente, esta se llama corriente y esta se llama densidad de corriente, representa más o menos lo mismo. Esta que está aquí es I entre A, o sea, I dividido entre A, esta es una L. Me van a disculpar que como hice recortes de figuras de internet, algunas veces las L se parecen a la I, pero yo les voy indicando lo que es cada una de las variables. Bien, así también se expresa esta otra expresión, esta la vemos como una mnemotecnia, de que dice el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Hay quienes para aprender se lo dicen, Victoria es igual a la reina de Inglaterra, o sea, B es igual a R por U, inventan técnicas. Bien, la que sigue, por favor. Una más, esa. Bueno, aquí hay una demostración en donde como partiendo de una de ellas se puede llegar a la otra, considerando, o sea, se puede llegar a esta que está aquí partiendo de esta fórmula, con una mezcla, como si uno estuviera jugando a un lego, mezclando estas ecuaciones, de aquí, bajo todas estas consideraciones, se llega a esta. Bien, la que sigue, por favor. No me detengo mucho en esta porque son 57 láminas y siempre debemos de medir nuestro tiempo. Bien, aquí también sigue, es una demostración alternativa y que involucra otro tipo de variables que son conocidas como velocidad de arrastre de los electrones. Aquí se parte de lo demostrado, de lo que se demostraría en las láminas anteriores. Bien, ¿por qué manejamos esto? Porque la resistencia, vimos en una de las láminas pasadas, y la resistividad son dos factores diferentes. La resistividad viene siendo una constante o una función de proporcionalidad para completar la resistencia eléctrica. La resistencia depende de parámetros expansivos o como la longitud y como el área del sistema que estamos midiendo o analizando. Y la resistividad no depende de esos parámetros. La que sigue, por favor. Bien, aquí hay gráficas, la ley de Ohm, o eso que les decía, la mnemotecnia de Victoria es igual a la reina de Inglaterra, satisfacen una línea recta. Hay otros materiales que satisfacen una curva no lineal, no recta, y entre estos están precisamente los semiconductores. Los semiconductores se salen de este comportamiento lineal cuando se pegan dos semiconductores de distinta naturaleza. Ah, pues ya hablamos de que hay de semiconductores a semiconductores de diferentes naturalezas. Entonces se salen del esquema lineal. Bien, aquí vemos, conocen ustedes estos cables coaxiales. Típicamente ustedes ven este como una malla, ¿verdad? Cuando descubren un alambre o un cableado del servicio de televisión, por ejemplo. Son cables coaxiales, se les llaman, y están formados por un alambre o un conductor, por un aislante y otro conductor, y este otro es aislante también. Bien, hasta aquí no se necesitan de semiconductores. La que sigue, por favor. También se pueden hacer análisis, y esta es la fórmula que sigue, tanto la resistividad, a pesar de ser diferentes, es como la resistencia eléctrica sigue en una forma hiperbólica. Aquí está el modelo presentado, y pues nos lo llevamos hablando de resistividad, de resistencia, y por ahí en las láminas pasadas, el recíproco matemático de esta, o sea, uno sobre esta variable, uno sobre no, es denominada conductividad. Bien, la que sigue, por favor. Entonces, hay ciertas, si tuviéramos un circuito, hay ciertas propiedades que también se comportan cuasi linealmente, pero a temperaturas muy bajas, empiezan a tener, a perder la linealidad. Este, por ejemplo, creo que es el cobre, este, a temperaturas muy bajas, y estos serían otros materiales no lineales. Bien, la que sigue, bueno, permítanme. También se pueden, este, obtener otros parámetros, a partir de la ley de Ohm, como la potencia eléctrica, que muchas veces, estos parámetros, son necesarios para ver gastos, o sea, sabiendo qué potencia tienen nuestros artículos electrodomésticos, podemos planificar gastos. Entonces, aquí hay una demostración así rapidita, en estas dos líneas, de cómo pasar de, esta es la definición de potencia, esta es la ley de Ohm, de un comportamiento estrictamente lineal, y cómo se lleva a un cálculo de, de una variable nueva, denominada potencia eléctrica. La que sigue es mejor. Bien, hay clasificaciones, en términos de las resistividades, y hay unos, aquí la idea, hay que cambiarle a materiales, imagínense que aquí dice materiales, y aquí también dice materiales. Es cuando uno se pone crítico, uno se pone, aquí, siendo una institución educativa, debemos enseñar a los estudiantes, a tener un pensamiento crítico, no criticar por criticar, nada más, sino que, que sepan evaluar, evaluar. Por ejemplo, si ustedes vieron esto, le pueden borrar, y hacer, disculpenme la expresión, corte y confección, y llamarle aquí materiales, y aquí también materiales. Aquí son cuando los que se mueven, son los electrones, y aquí cuando los que se mueven, en el material, son los yones. Esta es una clasificación, y estos son rangos, les pregunto, ¿cuál de estos dos, es menor, y cuál de estos dos, es mayor? Este, es 10 a la menos 7, es, un 0 punto, y muchos ceros, hasta llegar, al séptimo lugar, y poner ahí un 1, este que está aquí, es un 0 punto, y varios ceros, hasta llegar, a poner un 1, en el tercer lugar, ¿cuál de esos numeritos, este, el que es, 10 millonésimas, porque necesitan 7 lugares, o el que es, 3 milésimas, porque necesitan 3, ¿cuál es más grande? El de 3, 10 a la menos 3, es más grande, que a la menos 5. Bien, entonces, estos son los rangos, en donde, se, clasifican, basados en estas mediciones, los semiconductores, los materiales, mejor dicho, los materiales, porque los semiconductores, serían el rango intermedio, bien, la que sigue, por favor. Bueno, ahora, cristalográficamente, se pueden, hablar, los enlaces, que habíamos visto, anteriormente, el covalente, el iónico, y el metálico, pueden, este, esquematizar, con geometrías, en el caso molecular, pues, es referirse, a las sustancias, de una manera, atómica, o molecular, también, hay materiales, que se acomodan, como el selenio, en forma unidimensional, como alambres, como, como cuerdas, mientras que hay otros, que se acomodan, en forma bidimensional, y otros, en forma tridimensional, es, también, el cloruro de aluminio, bidimensional, aquí hay otros, ejemplos de tridimensional, el cloruro de cesio, el sulfuro de, zinc, y el cloruro de sodio, bien, pero, vamos a ver, cuáles de ellos, ya sea, que sus acomodos, sean, unidim, o tridimensionales, cuáles son, cuáles son los, cuáles son semiconductores, y cuáles no lo son, la que sigue, por favor. Bueno, dentro de la clasificación, de las estructuras, existen, siete sistemas cristalinos, vamos a contarlos, uno, es el cúbico, dos, es el tetragonal, aquí está el nombre, aquí está el otro nombre, el ortorróbico tiene cuatro, una variante de cuatro, ¿cuántos llevamos? Tres, y aquí está monoclínico, tiene dos posibilidades, ¿cuántos van? ¿Cuántos sistemas? Cuatro, cinco, triclínico, seis, y siete, a esos se les conoce, como sistemas cristalinos, los parámetros, que se utilizan, son ángulos, entre sus vectores, de, sus vectores, de su celda unitaria, o de sus celdas, y los ángulos también, son ángulo, lado A, lado B, lado C, o dirección A, B y C, y ángulos que hay entre, entre esos, entre esas, estas se llaman, los vértices son aquí, estas se llaman aristas, ¿verdad? Aquí nos sirve, pues para recordar, conceptos de matemática, bien, entonces, este, ¿cuál es, cómo se denomina, la alfa, la beta, y la gamma, son como la A, la B, y la C, ¿qué, eso es lo que queda? ok, bueno, entonces, esto que está aquí, eh, cuando tenemos A con B, aristas, se utiliza el ángulo gamma, cuando tenemos B con C, se utiliza el ángulo en griego, correspondiente a la A, cuando tenemos A con C, se utiliza el ángulo beta, bien, aquí, ah, bueno, cuando tienen puntitos adicionales, A los vértices, este, estos puntos, hacen la diferencia, este es cúbico primitivo, aquí dice primitivo, cúbico, centrado en cuerpo, significa la I, y cúbico, centrado en las caras, significa la F, o sea, que hay, un punto de red, eh, un punto de red cristalina, un punto, de una molécula, o de un átomo, ya sea, según sea el caso, en cada una de sus caras, si se trata del tipo F, eso hace la diferencia, es una misma geometría, pero tiene por añadiduría, unos puntos extras, de esta nada más existen estas dos, de esta existen, eh, que es la C, la C, que dice aquí, entonces, es centrado en un par de lados, en uno y solamente uno, aquí se encuentra, este es tipo Q, inner, viene también inner, que es centrado en el cuerpo, y este es tipo F, que es centrado en las caras, la F viene de face, en inglés, y las otras, pues nada más tienen una sola, estructura, vale la pena comentar que, el hexagonal, este, esta es como una tercera parte, esta es una Z muy primitiva, porque es una tercera parte, de lo que conformaría un hexagonal, creo que lo vamos a ver, en una lámina más adelante, la que sigue por favor, bueno, se pretende llegar a, eh, integrados, circuitos integrados, de este tipo, donde, se depositan, mediante, unos 40, 43 pasos, eh, dependiendo de, de, el sustrato, donde se vayan a depositar, estos, eh, integrados, son circuitos, que, son, la parte fundamental, de los chips, esto lo podemos ver, como un chip, y, la escala de, poner un dedo humano, significa, que estamos en un mundo, de miniaturización, o sea, se pretende hacer las cosas, más y más pequeñas, la que sigue por favor, bueno, aquí, son, vamos a pasarnos rápido a estas, eh, un modelo atómico, donde se conciben, que están, el núcleo, los electrones, eh, y que otros, estas serían, eh, partículas, eh, subatómicas, que se supone que están, formando, el, el átomo, la que sigue por favor, aquí, se supone que, esto, en ese mismo modelo, este, hay capas, K, L, M, N, O, P, Q, y, más adelante vamos a ver su forma de llenado, eh, aquí, hay, algunas características, este, que deben de saber ustedes, que, un conductor, al enfriarlo, este, se vuelve más conductor, eh, al disminuir la temperatura, y, y, ¿qué pasa si a un conductor lo calienta? Lo contrario, pues, al calientarlo, se vuelve más resistente, más, resiste más, tiene más, mayor resistencia, eso es lo que hace diferente a los semiconductores, que si uno calienta un conductor, no pasa la corriente eléctrica fácilmente, y si uno calienta un semiconductor, se favorece el paso de la corriente eléctrica, son características que se muestran en la naturaleza, bien, el hidrante pues se concibe, se concibe como un diamante, como un hidrante, perdón, la que sigue, aquí seguimos con lo mismo, nada más la información adicional es, este, cuantos electrones y cuantos protones tendría el silicio o el germano, este tiene cuantos el germano, 32, los podríamos contar, y aquí están repartidos, en este tipo de modelo atómico, y el silicio tiene 14, entonces empieza con 2, luego 8, la suma de 2 más 8, este, lleva ya unos 10, y entonces quedan 4 en su última capa, lo mismo aquí, este, son 2, 8, y luego 18, pero se llega nada más a 28 creo, entonces para 32, también le quedan 4 en la última capa, bien, la que sigue por favor, eh, aquí, pues podemos ver que, se reporta que en el caso del silicio o del germano, este, se comparten pares para tener 8 electrones en su última capa, y siguen una estructura, aquí se ve plana, y aquí es más o menos en perspectiva, verla como si fuera tridimensional, entonces ya tener una dimensión más, así se verían o esa estructura seguirían los átomos de silicio, los de germano, la que sigue por favor, bien, estos átomos estamos en estado sólido, de los 4 estados, de los 5 estados de la materia que presentamos, y pueden tener la facilidad o la variabilidad de vibrar entre sí, separar y contraer sus enlaces, la que sigue por favor, bueno, aquí también es otra forma de ver los modelos, y es como se van llenando, fíjense bien que aquí hay del 2S, 3S, 3P, y se pasa al 4S, sin llegar a terminar los 3S, y aquí también 4S, 4P, 5S, y se llega al 4D, o sea no hay una continuidad, la que sigue, por favor, la forma de llenado es así en zigzag, se viene así, se viene así, se viene así, y así sucesivamente, esa es la forma de llenado, para ponerla en forma de texto, la que sigue por favor, bueno, también esto justifica que si se tiene un átomo, a propósito de litio, que se dice que tenemos vastos yacimientos, se tiene el 1S completamente lleno, con dos electrones, el 2S con un electrón, y aquí vacío por completo, aquí está semivacío, y si se tienen dos litios, se duplicaría esta configuración de llenado de electrones, y si se tienen tres, se triplicaría, entonces, este nivel 2S, pasaría a tener tres, en vez de tener uno, y si se tuvieran 25, se tendría 25, si se tuvieran 10 a la 20 átomos de litio, se tuvieran 10 a la 20 niveles, esto da una idea de formación de bandas, formación de bandas, escuchen esa idea de la que sigue por favor, aquí están las bandas ya separadas, así para grandes cantidades, y esto también permite, este, clasificar a los materiales, en conductores cuando las bandas están juntas, semiconductores cuando están separadas, en pequeño o poca separación, y aislantes cuando están mucho muy separadas las bandas, la que sigue, aquí está otra vez lo mismo, y se considera por ejemplo el diamante, como una separación de esta cantidad de energía, y los conductores, están pegadas, o traslapadas, y los semiconductores, una separación, módica, o intermedia, la que sigue por favor, esta, les decía que es una celda hexagonal, y, en los sistemas cristalográficos, en las redes de Brabén, solamente se presenta, una tercera parte de estas, estas que están aquí, es curioso porque, todas son de carbono, pero el carbono, así se estructura cuando se llama grafito, así se estructura cuando se llama grafeno, así cuando son nanotubos, de carbono, así cuando se llaman fulerenos, se unen, en una simetría, como de, balón de fútbol, todos los átomos de carbono, y ese mismo carbono, se unen, como FCC, y con dos átomos adicionales, cuatro, perdón, estos dos, y estos otros dos, que están aquí, son como transversales, alineados, en forma transversal, en el interior, y además, es, cúbica, y centrada, en las caras, y esa es la estructura, que toma el diamante, la que sigue, por favor, bien, aquí están todos los elementos, reportándose, las estructuras, que tendrían, ven estos dos, el índice y el estaño, que estructura tienen, tetragonal, exactamente, entonces, aquí podemos, agarrar esta, que está aquí, que estructura tiene, cúbica, centrada en las caras, entonces, van a tener ustedes, a su alcance, esta tabla, el que sigue, por favor, es para saber, que, la tendencia, de un átomo, a ganar electrones, entre más alta, esté la barra, es mayor, la tendencia, a ganar electrones, entonces, la altura, de la barra, nos da, la explicación, de cuáles átomos, les gusta ganar, jalar, absorber electrones, a esa propiedad, se le llama, electronegatividad, aquí está, aquí sigue, por favor, bien, aquí hay una fórmula, de llenado, como se van llenando, los niveles, el caso del cobre, es, tiene 29, aquí habrá 29, y aquí habría 29 electrones, pero cada capa, se van llenando, de acuerdo a esta fórmula, y finalmente, como queda uno, solo, se, se deja, este átomo, se simplifica, este, dejando solamente, el externo, junto con, un protón, que le correspondería, en el, en el interior, la que sigue, por favor, aquí está, el germano, el germano, es, 32, otra vez, el silicio, 14, estamos en la era, de los semiconductores, de silicio, y, esta sería, su forma, simplificada, entonces, tanto, el germano, como el silicio, tendrían la misma, forma, simplificada, de, de, denotarlos, la que sigue, por favor, bien, ahora aquí, esto es, hacer las periódicas, o sea, periódicas, en, en, a largo alcance, o sea, repetir esto, se puede,